Más ve, vino, relaje, hay que parar, bailes, miro, todo se queda contigo Todo termina contigo Dime qué pasa, yo te veo y no es igual Puedes caír y tu compañía puede salvarme de todo De no sentirme tan solo Eres mi sustento, me regresas a mi centro Y si nos besamos lento, te prometo que me quedo Y los tatuajes que tú me ves Son signos de guerra, son signos de guerra Cuando me moliste Para callarme ¿Qué haces de todo? Para tocarme Para tú tenerme así de cerco Para dar pegados en el verco Ir juntos cantando en carretera Fingir como si ya me quisieras Quiero darte más de mí Que me des un poco más de ti Llevo meses largos sin dormir Regresa a mí Vuelve aquí Vuelve aquí a salir Y nos mostramos Admiramos Nuestras heridas Nuestras heridas Quiero pasar contigo Quiero pasar contigo En mis noches vacías Poco a poco ir descubriendo Tu anatomía A ver qué hiciste pa' flecharme Poco a poco ir descubriendo Cómo sentí que fue lo que tú me hiciste Algún día que agarre el valor Te diré lo que aquí se cayó Cuando el tiempo no se acabe Por los dos yo tendré que amarte De tus signos de guerra Malve que vino Red high De qué palabra eres Mío Todo se queda contigo Todo se queda contigo Malve que vino Red high De qué palabra eres Mío Todo se queda contigo Todo se queda contigo Mío Todo se quedara contigo Admiramos Gracias.